Música 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 Y los 3 Es pensar Los que más han de querer Me sirve tu amor En el segundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se siente la banda en AFC en Texas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y sigue volviendo tu amor, porque lo he perdido por olvidarte de ti. Y sigue volviendo tu amor, porque a mí saldrá mi corazón. Y sigue volviendo tu amor, porque a mí saldrá mi corazón, porque a mí saldrá mi corazón. Y sigue volviendo tu amor, porque a mí saldrá mi corazón. Y sigue volviendo tu amor. Y sigue volviendo tu amor, porque a mí saldrá mi corazón. Y sigue volviendo tu amor, porque a mí saldrá mi corazón. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!